Son las 15 horas y 27 minutos del 25 de noviembre de 2021. Primera parte. Jueves a las 10 y medio de la mañana. 10 y 32 minutos para ser exactos. Cuando suena en el teléfono móvil la melodía del tango. Solo puede ser Hudson. Hoy le respondo. No llueve. Hoy tampoco lloverá. Aún es pronto, quizás para la tarde. No, no lloverá. Te lo digo yo. ¿Vas a darle clase a D por la mañana? Si quieres le llamo y le digo que no puedo ir y quedamos nosotros. Bien. No soy yo quien se lo ha pedido. Así, sin mostrarme desesperada, es como tengo que ir consiguiendo las cosas. Hace mucho tiempo que no nos citamos por la mañana. La última vez sería hace como unos 4 o 5 años atrás. Y el año pasado, cuando iba a suceder, se arrepintió. Y ese replanteamiento suyo puede que fuera el detonante que provocó mi estallido posterior. Está bien. Podemos vernos, pero ¿cómo a qué hora sería? Te recojo en la subida de la maragatería, a las 11 y media. Es demasiado justo y no quiero caminar tanto. Mejor a las 12 menos cuarto por esa carretera, pero en dirección contraria. Intenta que sea antes, ¿vale? Lo intentaré. Tú recógeme ahí. Me interné en la ducha tratando de decidir qué ropa ponerme antes de salir de ella. Era un asunto complejo porque, ¿a dónde iríamos? Una mañana llena de luz cansada. Las nubes se veían confusas y mostraban como una ostinada intención de permanecer impávidas, cubriendo un cielo de cercanías, pero no parecían amenazar con lluvia. Pantalones no, porque sería lo que llevaría diva. Nunca la he visto con falda. Tiene las piernas demasiado gruesas para poder permitírsela. Y una falda corta tampoco me apetecía demasiado. Él ya me había visto así. ¿Y por qué no en mi largo y ceñido vestido de gasa? Sí, fantástico. Había encontrado el efecto que deseaba transmitir y que estaba buscando. Un aire sofisticado y perfecto para lucir sin ropa interior. Teniendo esa idea en mente, del resultado final a conseguir, todo parecía sencillo. Un maquillaje sobrio con un énfasis añadido en los ojos y quizá en los pómulos. Los labios se desdibujarían pronto. Las bocas se borran y emborronan al besarse. Y nosotros nos besaríamos porque yo le quiero y mi cuello quedaría resguardado de sus besos por el pañuelo que hace juego con el vestido. La mayoría de los minutos me los roba el secador de mano. Ni siquiera me molesto en peinarme. Me echó los rizos hacia atrás y me dejó la melena suelta. El resultado final, frente al espejo, es apabullante. Psicológicamente he sufrido una metamorfosis en el transcurso de una hora. He roto mi crisálida y soy alada y leve. No se puede volar hacia el deseo encorsetada en una camisa de fuerza. Busqué en el armario un abrigo negro de corte clásico y tomé en dos bolsas lo necesario para volver luego del encuentro a sufrir una nueva transformación. No me apetecía regresar vestida un día cualquiera al mediodía como procedente de un baile en la madrugada de un casino. Y si él me dejaba en casa de mis padres, a la vuelta sería mucho mejor, más cómodo y menos peligroso por el vecindario. Salí a la calle sintiéndome intrépida y afortunada, sintiendo con gozo haber condenado al destierro, a un exilio forzoso, a los días grises del resto de mi vida. Que se mueran de asco en aquella isla de perversa fantasía a la que fue a deparar la inconsolable Tamina, la protagonista del libro de la risa y el olvido por haber perdido sus diarios y con ellos... Los recuerdos y la memoria de cuando se sentía viva. Él me esperaba convenientemente camuflado tras un coche y yo al no verlo, hasta que él se dejó ver, pensé en cuántas veces habría espiado mi paso sin que yo fuera consciente de ello. Dio la vuelta a la glorieta y me recogió. Cualquiera pudo habernos visto. Es más, el padre del señor Palmer mismamente, si se hubiera girado... ¿Pero me habría reconocido? Hudson tenía la radio puesta. ¿Esto que estamos haciendo es muy peligroso? ¿No te gusta el peligro ya? Me preguntó. Sí, pero podemos poner música. La radio me pone nerviosa. Era uno de esos programas de cotilleo donde hablaban de unos y de otros. Los detesto. Sí, pero espera, déjame salir de la ciudad primero. Está bien. No se te ve con muchas ganas de estar aquí. ¿Crees que si no las tuviera vendías sin ropa interior? ¿No traes nada puesto? No, dije mientras llevaba las manos a mis pechos y me acariciaba los pezones que se derizaron al contacto. Él me tocó el sexo y me agarró el vello púbico por encima del vestido. Nos detuvimos en el semáforo en rojo que hay al final de la calle donde vive Diva. Y me agradó que él esta vez no mostrara ningún tipo de inquietud. Lo único que yo pensé es que era una lástima que ella no nos hubiera visto. Podría decirle, mira, me prefiere a mí, que si puedo ponerme este vestido sin ropa interior, a la casa y las comodidades que tú le ofreciste. Diva vive con sus padres, que son muy viejos, y yo me imagino que no le costaría nada hacer que uno o dos veces al mes se fuera a una casa de su hermana, la que tiene casada y que vive a 30 kilómetros. Es más, ¿por qué él iba a renunciar a eso por mí? No tiene por qué. Solo que yo no puedo decírselo. Si aceptara eso sería como demostrarle que no le quiero lo bastante. Pienso que nunca entendería que yo lo aceptase. Lo que tengo claro es que yo no voy a pagarnos un hotel. No lo haría ni aunque me sobrara el dinero. Él estaba acostumbrado a que fueran ellas, o sean, las que se lo propusieran, y él solo aceptaba dejarse querer. Es una cuestión de principios, los míos y los suyos, claro. Ya se deja querer. Pondría el grito en el cielo, sé yo. Y lo que tampoco voy a cometer, de momento, es el error. Detacharle de avaro y recordarle que yo no pago y colos. Ya se lo dije en su vida, en su día. Su amante, la que yo le conocí, se pasaba la vida contratándole para que le diera clases particulares a su hija. Y supongo que pagando hoteles con el sueldo de su marido. Eso me dijo en su día. Hudson no ha madurado ni evolucionado en ningún sentido, eso es todo. Cuando abandonamos la general, me hizo un gesto para que abriera el compartimento que tenía frente a mí y yo me lanzé a revolver entre sus sedes de música para elegir uno, pero sin ver que allí dentro del mismo había un calabacín de un tamaño considerable. Tardé unos minutos y entonces me reí. Debió parecerme de lo más normal, porque si no, no lo entiendo. Como dijiste que no habías comprado eso, comentó él. Sí, pero conciliadora, me traje el mío. Y entonces saqué del bolso mi pequeño y elegante vibrador azul fantasía. Yo me compré otro para mí, continué diciendo, pero lo que ocurre es que estos últimos cinco meses no he necesitado de él. Dije haciendo con ello referencia omitida a mi otra relación y se me olvidó la pila adentro, con lo cual se me ha oxidado un poco. Funciona, pero no hace buen contacto. Además, era muy curioso el contraste. Desde la carretera en la que nos encontrábamos había una vista espléndida del lugar en el que yo había estado haciendo el amor, entre comillas, sobre el capó del coche de Stanislav, la primera madriguada de últimos de agosto, en la que nos conocimos. Discurríamos paralelos a ese paseo iluminado en sus horas, nocturnas por un ciento de farolas marítimas y blancas, semejantes a guardias de tráfico urbano de un Madrid antiguo. Y fue como si en algún lugar incierto se constelara un eclipse de sol y el tiempo se doblegase, entonces a mi antojo, un flashback en el que el viento de la sombra lunar me estremece y... Intenté verme en aquella noche y allí no se observé. Mi mente es una de esas mentes que alberga ese tipo de compartimentos, estancos. Y genero si es lo común, o es un don asociado a una imaginación creativa o a un problema de proporciones desbordantes. Pero era como si un dios omnipotente hubiese ocultado el sol para confundirnos un instante eterno y se hubiera hecho aquella luz continuando la madrugada. Y allí seguíamos nosotros, perennes, nuestra imagen, la que supuestamente nunca he visto porque es imposible, impresa en mi retina como una película que en ese momento se visiona, incluso con banda sonora. En mi ADN, como un código genético de lo acontecido. Y digo que el contraste es curioso porque con Hudson no me queda otro remedio que conformarme con este tipo de encuentros clandestinos y situaciones peligrosas que tanto parecían disgustar a Stanislav. Pero en este punto inquietante y contradictorio es donde yo no hallo la presencia de esa hipocresía imperdonable que le achacaba a él. Esa fidedignidad de Postín no es la misma mentira. No estamos encerrados en su bar haciendo como que las cosas no ocurren y todos somos felices y estupendos de cara al público. Hudson no me quiere mirando hacia él para que el mundo reconozca que se le admira. Hudson quizá hasta no me quiere o no me quiere querer. Puede que solo quiera sentirse como yo, parte de lo inevitable. Stanislav definió así el amor. Dijo que eso era. Dijo el amor es pausa en la que las palabras se niegan a acudir al auxilio. El amor es lo inevitable. Y como inevitable parecía ser que llegáramos al lugar al que nos dirigíamos. Yo fui tocándome de forma ensayada durante todo el trayecto. Lo hago porque me estoy testitarle. Aunque tenía previsto no hacerlo, quería que fuéramos desde el cariño al sexo. Pero supongo que lo hago entonces porque me siento fatalmente erótica. Creo que he hablado de ello otras veces. Él agarra mi mano mientras conduce y me hace sentir su erección. Y yo me contorsiono como una serpiente perversa sobre mi asiento. Miro mis piernas desnudas, mis caderas desnudas de curvas suaves por las que él desliza como un preludio de amor a alguna caricia o un tibia como la de una mañana de primavera. Lo hace sin dejar de prestar atención a la carretera y yo puedo mirar lo que más me gusta de él que son sus ojos buscándome el rastro del deseo por el cuerpo. Y luego el que me mire a mí, a los ojos, y lo encuentre todo allí convocado y en pie de guerra esperando solo porque él llegue. ¿No habías estado antes aquí? Es una esplanada desierta en la que hay un faro en el que parece no vivir nadie. No, nunca. Ni siquiera sabía que ese lugar existía hasta ese momento y eso que nos hallamos solo a unos kilómetros de la ciudad origen. Espera, voy a comprobar si está habitado. Pero yo salgo del coche al mismo tiempo que él y dejo que la brisa fresca me golpea el cuerpo. Es una mañana de enero y yo luzco un fino vestido de casa por todo abrigo. Ven, sígueme. ¿Pero no te pones nada encima? No, niego frágilmente con la cabeza. Él tira de mi mano entonces y yo me muevo con dificultad por entre el barro. Mis tacones hacen que la marcha sea dificultosa y yo de pronto muy torpe, muy poco ágil, muy distinta a la independiente de siempre. Y él me atrae hacia sí con su brazo mientras estira de mí. Ha sido un gesto protector que me cobija bajo él y me arrastra. Y a pesar de sentirme como me siento como si fuera la única mujer que existiera sobre la tierra en esa hora y saber que a él está ocurriendo es probable un momento igual, es más complejo de explicar porque también me sucede en ese mismo instante una sensación de fantasmagórica irrealidad. Todos mis sentidos se han encrespado como el mar que nos rodea. Es como si un algo arquetípico y supernatural se hubiera conjurado sobre nuestros pasos y nos envolviese esa sensación extraordinaria con la que se inicia el vórtice del vértigo. No sé quién soy pero me siento extraña como en un sueño, como si fuera otra, la protagonista de una de esas películas que me hacen soñar con ser aquella cuya vida y aventuras admiraba. Desde mi butaca de patio, desde mi inapelable realidad, me he transformado en ese guión de lo femenino. Y andando llegamos al borde del acantilado. No sé lo que hemos ido a hacer allí pero sé que aunque solo fuera por el paseo nuestro encuentro ya habría merecido la pena. El paisaje es agreste y bellísimo. No tendrás queja de qué lugares te traigo, ¿eh? No, es sublime. Y esa era la palabra, sublime. ¿Cómo podía arreglárselas él para hacer despuntar la belleza de entre nuestra sordidez? O tal vez no era todo mérito suyo. Nos conjugábamos. Casi todas las veces que nos hemos visto he tenido la sensación de vivir algo distinto o único y de que nos movíamos encrescendo. Casi todas las veces en las que me he callado y no he querido conseguir promesas de él. Tengo que ser yo, tengo que ser yo, me repetía Hudson a lo largo de los años como un continuo. Es la voz suya que más me obligo a recordar, esa y otra al principio diciéndome cuando yo quiera. Tú quédate quieta ahí y ya iré yo. Debía de estar hablando de no usurparle su papel. Por eso ya no me atrevo a decir nada que nos rompa el hechizo. No quiero volver a oírle negándome el amor y acusándome de derruirlo todo entre nosotros, firmando en vez de una tregua una desoladora ausencia. Me agarra por la cintura y le siento voraz y devorante a mis espaldas. Sus manos manosean mis senos y mi vientre bajo y oscuro, vientre que se retuerce por el deseo como un nido febril de avispas. Mientras él pulsa en mí los botones y el latido del sexo y busca un resquicio de cuello para besarlo, contemplamos el horizonte de un mar bravo batiéndose a muerte contra las rocas del acantilado inhóspito. Me oprime contra sí con necesidad, pero me hace avanzar a un tiempo dos pasos más por la descarnada ladera casi vertical. Da miedo. Sé que recuerda aquello que le decía cuando nos veíamos en la penumbra de su vestuario y mi frente se estrellaba contra el frío de los azulejos blancos. No me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer, amor mío. ¿Qué grito existe más desvalido que ese? ¿Qué asunción de debilidad? ¿Qué patética confirmación? El ruego de un rosario quejoso descendiendo letanía hasta un infierno infausto. Pero ahora callo, porque el vértigo ante la caída pavorosa me atenaza la garganta y es más, sé que callaré y no emitiré ni un sonido de duda porque no quiero ni por asomo que mi amante pueda techarme de cobarde. El que tenga algo que decir que hable ahora o que calle para siempre. Es una prueba de confianza. Nadie sabe que estamos juntos a no ser que alguien nos haya visto. Si me empujase o resbaláramos, rodaría irremediable sin detenerme precipicio escarpado abajo hasta el beso fatal con la muerte probable. A nuestros pies un oleaje brago y batiente libró un duelo. Esta es cachonda, ¿verdad? Mis caderas delincuentes giran en el sentido de las agujas del reloj y le desafían horadándole. Sí. Dos pasos más y desciende conmigo. Hay un pequeño promontorio, un saliente. Piensa que lleguemos hasta él y tumbarme sobre la desangelada humedad de la hierba de enero. No pregunto nada. Me dejo guiar solo como una dulce y obediente muñeca de trapo. Solo mi sangre caliente me desmiente. Haremos lo que él quiera sin protestas. Debe extrañarle mi silencio, pero tampoco me pregunta nada. Sabe que no le detendré y que me dejaré conducir sumisa sin emitir un solo juicio hasta el abismo concluyente de la locura. Le dejo sentir entonces, reconfortada y tranquila el propio miedo. Parvula pausa que se cursa para tomar aliento y en la que aprovecho para darle la noticia tan calladamente como he permanecido. Hasta mi miedo te pertenece. Y sé estremecido. Ha cobrado conciencia de que he subido también peligra. Podría cobrar impulso y dejarme caer y arrastrarle en mi caída conmigo. El miedo como un asaltante o un instigador de huidas. Ven, volvamos al coche. Por el camino de regreso se escucha mi risa loca y en un punto se siente tan fuerte como antiguamente inmeiza. Mis piernas son dos garras prénsiles que rodean su cintura. Camina así conmigo, adyacente sobre su cuerpo, unos pasos mientras mis ojos le miran, le admiran burlones. Somos muérdago sobre manzano. Está viejo y yo extrañamente he sido, porque no era lo que parecía, más insensata que nunca. Quizás intuye entonces que habría sido capaz de dejarme empujar hacia la muerte solo por soberbia. No he cambiado. Soy aún aquella inhumable rebeldía.